para construir el consenso necesario. Siempre vamos a mantener y siempre vamos a intentar comunicarnos, siempre vamos a intentar tener los mejores canales de comunicación, aunque no estemos en el Parlamento, aunque tengamos en este momento limitaciones para estar en el Palacio, siempre vamos a buscar el camino que nos disponga. Tener un Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Nacional. Miren, como lo hemos dicho siempre, a veces no dar respuesta es una respuesta, y a veces hemos tenido respuesta, y lo que queremos no es hacer de esto un debate público, sino más bien plantear al país que nosotros tenemos claridad de que nosotros somos 100 diputados, y se necesitan más de 100 diputados para poder elegir el Consejo Nacional Electoral. Y tener una situación... ...el fin de semana a la mesa de diálogo va a hablar de que ellos iban a avanzar con el tema del Consejo Nacional Electoral, que si va a llegar a un acuerdo prontamente... Miren, hay algo que es importante que podemos tener, y es algo importante que lo ha reclamado el mundo. Acuérdense que hace poco estuvimos también en la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, y el mundo está muy claro en la posición. Claro que todos queremos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, claro que todos tenemos la obligación de fortalecer la confianza de los ciudadanos en el voto, claro que todos tenemos la intención de poder provocar un proceso democrático en Venezuela, pero eso pasa ineludiblemente porque el nuevo Poder Electoral emerge, nazca, se proponga desde la Asamblea Nacional. Todo lo demás son esfuerzos que pueden estar mancomunados, son esfuerzos que pueden estar ayudando, colaborando, planteando ideas, pero al final debe ser la Asamblea Nacional el espacio institucional para decidir nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral. Miren, busquemos lo que establece la ley electoral, busquemos claramente cómo lo establece el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional, todo diputado tiene un suplente, un diputado tiene un suplente. Y en el caso de nosotros que somos diputados por listas, cuando se escogen las listas para participar en los procesos electorales, las listas son más amplias porque van de la mano con la cantidad de puestos listas que deben salir electos. En el caso del Estado de Bolívar hay dos diputados electos por la lista, uno de ellos es un diputado de la Unidad Democrática y tiene una fórmula que es Ángel Medina y Rachid Javier, y el otro es del PSUV, que en ese caso en su momento fue Héctor Rodríguez y hoy es Rubén Libardo, y que por la presencia de Rubén Libardo está Victoria Mato. Ese es el objetivo de las listas y de esa manera funcionan las listas en los procesos electorales. Como yo sigo siendo diputado y como Rachid Javier, que es mi suplente, sigue siendo diputado, no tiene ningún sentido que busquen al cuarto de la lista o al tercero de la lista porque no se puede incorporar. O sea, un cargo de dos no puede ser llenado por cuatro, un cargo de dos no puede ser llenado por cinco, un cargo de dos es llenado por dos. Y si uno de esos dos falta, pues la lista sube. Pero nunca, en ningún caso, en materia electoral, un cargo que es para principal y suplente puede ser electo por tres personas o puede ser llenado por tres personas, son dos. Y hoy estamos activos, estamos incorporados y estamos haciendo labores importantes para el Parlamento, para nuestro Estado y para Venezuela.